Música Música Mookkalu ná talamma, meiru mokkalu ná talayá Pallé, pallé, lona, chetknu vén cálamma Mookkalu ná talamma, meiru mokkalu ná talayá Pallé, pallé, lona, chetknu vén cálamma ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso es lo que yo soy, que yo soy, que yo soy, que yo soy, que yo soy. Entonces, les enseñamos a la misma de esta ley, que no se le hablan de ese nuevo nombre. Entonces, la ley es un del nombre que se le enseñe a los que nos dene, que se le enseñe a los que nos dene, que se le enseñe a los que nos dene. Así que eso es que la ley es la ley de los bancos, y la ley es una ley de los bancos, y la ley es el valor. Pero si, eso tiene que ver que los bancos de los bancos, Gracias por ver el video. 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 Gracias.